Música 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 Va y de roda, va y de roda, va y de roda de arredor Canto más la roda y anda, más yo quiero mi amor Ay, la, 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 la Aparta de diante, déjame pasar, tú a nadie bruxa, quédeme bruxar Quédeme bruxar, quédeme bruxar Aparta de diante, déjame pasar More niña, feiticeira, le baches no corazón More niña, feiticeira, le baches no corazón Trata a un joven queridina, te llevo una compasión Ay, la, 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 la Aparta de diante, déjame pasar, tú a nadie bruxa, quédeme bruxar Quédeme bruxar, quédeme bruxar Aparta de diante, déjame pasar La, 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 la Lalalalalalo Y ya está, ya está, ya está. Dicen que estuvo todo mejor. Hay una parte que dice que estuvo mejor. Y hay otra parte que dice que quito mucho para ganar a la gente. Porque toda la gente no tenía furgoneta para ir a comprar el pescado al museo. Y toda la gente no podía permitirse el lujo de pagar el alcoolista para ir al museo. Entonces quitaron esta rula y total que hay. Un cuartelillo con dos guardias civiles y un restaurante. Enamoreme de noche y la luna me engaño. Otra vez que me enamore. No ha de ser de noche, no. No ha de ser de noche. 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 No ha de ser de noche.